¡Oh! Gloria Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Entre días resucitó Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Entre días resucitó Y a su nombre Gloria Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien ¡Qué bueno es! Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas ¡Qué cosa buena! Pero yo te alabo En medio del quebranto Y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí ¡Sí, Señor! Pero yo te alabo En medio del quebranto Y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí El Cristo de Galilea va pasando por aquí El Cristo de Galilea va pasando por aquí Déjalo que te toque Déjalo que te toque Déjalo que te toque Recibe la bendición ¡Ay! Ayer prometí ser de Cristo También lo prometo hoy Y mañana por lo mismo Yo diré ¡De Cristo soy! ¿De quién soy? Yo soy de Cristo De Cristo soy ¿Cuándo? Ayer, mañana y hoy Y mañana por lo mismo Yo diré ¡De Cristo soy! Este arribamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¡Oh! ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado Permanecerá 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 Ni mi padre Ni mi madre Nadie lo podrá pagar Manda fuego Santificamos Señor No, 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 no 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 No, 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 no Si tú dices que tú alabas al Señor, que se te note, que se te note, dale tu corazón, que se te note que tú tienes el Espíritu de Dios. Alaba al Señor, dale tu corazón, que se te note, que se te note, que se te note, que se te note, que tú tienes el Espíritu de Dios. Que se te note, que se te note, que se te note, que se te note, que tú tienes al Señor. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Los que esperan, los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, y correrán y no se fatigarán. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete. 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 Tú le dirías a esa montaña, muévete. 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 Se moverá. Se moverá. Se moverá. Se moverá. Y yo le alabo, yo le alabo. Yo también, yo también. Y yo le alabo, yo le alabo. Yo también, yo también. Él sana y salva. Perdona y da por él. Él sana y salva. Amén. 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 Y quién vive. Cristo. A su nombre. Gloria. A quién vive. Cristo. A su nombre. Gloria. A quién vive. A su nombre. Gloria. A quién vive. Cristo. A su nombre. Gloria. Cristo me dijo que venía otra vez que venía otra vez Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Aleluya, Aleluya Tengo un fuego que me está quemando Alaba a Dios, gloria a su nombre Yo tengo un fuego que me está quemando Alaba a Dios, gloria a su nombre Por aquí se ayuna, por acá se ora Alaba a Dios, gloria a su nombre Por aquí se canta, por aquí se lanza Alaba a Dios, gloria a su nombre Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Sáname Señor con tu espíritu Sáname Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Sí Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de 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 tu espíritu con amor, con aceite y lámpara, Señor. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Yo sé que Cristo viene y espero su venida, yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y el que no esté preparado, con Él no va pa' arriba. Y el que no esté preparado, con Él no va pa' arriba. Pa' arriba, pa' arriba. Pa' arriba y no pa' abajo. Subiendo, 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 subiendo y no bajando. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de las trompetas, mi alma volará. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, 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 David danzaba. David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba. ¿Por qué David, 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 David danzaba? La esposa de David lo criticaba. ¿Por qué David, 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 David danzaba? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Te alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Te alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Glorias al Señor, gloria, gloria, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor Mi Dios está vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí ¿Qué se siente? El Espíritu de Dios se siente aquí, se siente aquí Si los ángeles del cielo glorifican al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí El Espíritu de Dios se mueve aquí Si los ángeles del cielo glorifican al Señor El Espíritu de Dios se mueve aquí Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Jesucristo está aquí Está aquí Jesucristo está aquí Está aquí Jesucristo está aquí ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma Grande Gozo en mi alma Grande Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi alma y en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Da gloria a Dios La gloria a Dios, la gloria a Dios, vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, grande, gozo en mi alma, grande, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos vivir, estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Un grito de júbilo para el Señor Aleluya, Santo, Santo eres Muchísimas gracias querido hermano, amigo y queremos que siga, como bien dijo nuestra buena amiga Pepa Esa llama de amor de la Santísima Virgen en tu corazón y que continúes en esta hermosa, hermosa, hermosísima misión de evangelización Gracias hermano querido Así que ustedes con su mano derecha levantada, le pedimos al Espíritu Santo que bendiga a Orlando Y que María Santísima también lo cubra con su manto y lo guíe en cada paso que dé Que bendiga su voz, que bendiga sus talentos, que bendiga su corazón y su familia Por Cristo nuestro Señor Amén Amén